Pero para ser líder hay que pensar como un líder, pensar diferente. Por eso el primer punto es aprender a vestirte como un líder. Un líder no anda fodongo por la vida. Esto no quiere decir que traigas la ropa más cara. Esto no quiere decir que tengas que... No, pero ten algo que sea único en ti. Por ejemplo, un saco blanco con ropa negra. Atreverte a ser distinto. ¿Qué colores le llega al cerebro como liderazgo? Usa color azul, usa color negro, usa color rojo. Atrévete a pintarte los labios. ¿Qué color no debe usar? No, uses color gris por lo que más quieras en la vida. Si te consideras líder y quieres salir un poquito adelante... No, pero aquí está combinado con blanco, le estás poniendo camisita azul. O sea, pero he visto muchos líderes que se visten de gris, increíble. Claro, hay un gris a gris. Hay de gris a gris. ¿Alguna vez has saludado a alguien desde que una persona que quiere ser líder, una persona que es exitosa, tiene que creérsela, tiene que comunicar desde un principio el yo puedo, yo soy esto? Por ejemplo, si yo llego y saludo a Yair y lo saludo así, con mano de pescado, pues a Yair va a decir, pobrecita, se está muriendo de la pena. Y esa mano flojita a mí me da mucha señal. Si veo un saludo de pescado, eso es horrible. Y a veces que no se saluda bien, es como una cosa así rara. Eso es horrible, cuando aparece una manopla, es horrible. Si yo te saludo así, te estoy fuerte, pero no... Pero no es que te rompen los dedos también, que te dejen así. No, no triturador, pero que se note el saludo. Ahora, si mi palma queda encima del Yair, yo voy a dominar a Yair. Si la palma de Yair queda encima de mí, Yair me está dominando. Y si yo quiero dejar, y si yo quiero dominar a Yair, que ya me trató de dominar, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi palma encima. El saludo es muy importante. Ah, sí. Ah, dominándome. Casi, casi. Sí, ¿no han visto algunos presidentes o algunos políticos que se están haciendo así, que parecen manitas calientes? ¿Ah, es por eso? Claro, porque es un juego de poder. La postura. No, de verdad que sí, la postura es muy importante. A mí, por ejemplo, siempre me regañan porque yo tiendo a hacerme chueca. Eso se debe a que soy insegura. Cuando me siento segura, de inmediato sacas hasta lo que Dios no te dio en la vida. Exacto. Y se agarra, ¿no? Exacto, un poquito, pero hay marcaditos. No, entonces, ahí está. Entonces, tienes que moverte y caminar como un líder. Si caminas encorvada por la calle, si caminas y apenas ya hablas y saludas, no vas a dar el tono de la voz. El tono de la voz. Yo sé que alguno... ¿De autoridad, no? De autoridad, claro. Sí, yo, yo llego, perdón, es que tengo, pilla, perdóname, que te interrumpa. A ver, el límite, entonces, para no parecer soberbio... No gritar. No gritar. No gritar. No gritar. No gritar. No gritar. El norteño de Sonora. Es como que todo mundo grita. Pero eso es padre. Sí. Porque es parte de tu sello, porque tienes que ser tú. De hecho, otra de las cosas importantes de ser líder es no copiar un patrón, sino crear. La gente que copia, por ejemplo, si yo veo que a Juanita de las quesadillas le fue muy bien porque inventó la super quesadilla con hongos y con queso extra, y yo pongo un puesto enfrente con triple hongo y más queso extra, mi negocio no va a funcionar porque no es original. Entonces, tengo que empezar por tener una idea original, por tener algo que nadie más haya hecho. Tengo que atreverme a ser diferente. Después, tomar acciones, no quedarse con la idea en la cabeza. Por ejemplo, vamos a pensar que a mí me ponen a vender esta pluma. Si yo voy a vender esta pluma o un catálogo de estos que traen viles y que traen perfumes y que traen cosas para la casa, la primera persona que debe de creer que ese catálogo es lo mejor soy yo. O sea, ¿sabes qué, Yair? Esta pluma, esta pluma que tengo aquí te va a cambiar la vida, Yair. No sabes, esta pluma, antes de que yo la tuviera, mi vida era horrible, era triste y gris. Pero después de que la tuve, Yair, tengo dinero, amor y sexo todos los días. ¡Ah, caray! O sea, ¡dame la truco! La compró, la compró de inmediato. Y cuando dijiste sexo, la compró. Y por ejemplo, decía yo que algo hay en la escritura de la gente que es líder. La gente que es líder sonríe, pero estaba viendo la escritura de Yair y me pareció muy apropiada porque dijo, Andrea, pues que escriba. ¿Cómo escribe Yair? Ya sé que algo me pasa, que no sé por qué todos los que ponen junto a mí son tan calientes. No es algo que yo quiera. Pero vean la parte de abajo de la escritura. Es que sí, es que ella nos enseñó hace mucho tiempo que la parte de abajo, si es muy pronunciada, ¿no? O sea, ve tus bolotas, están enormes. ¿Qué es lo que le dijo? O sea, es una mega bolotototota. ¿Por qué? Porque es caliente. Ahora, la letra va rápido. Un líder tiene que tomar decisiones rápido. No se va a quedar sentada esperando a que las cosas pasen. Si no, haces que las cosas sucedan. Así que si quieres ser líder, empieza por escribir hacia arriba como Yair, que tiene optimismo, que si se cae se va a levantar.